¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Selena Rejón, para los que no me conocen, muchas gracias por estar aquí en mi canal. El día de hoy les tengo otra sesión de fotos y esta vez es con mi hermano Jera y Jessy. Si vieron el otro video, pues se comprometieron y ellos quieren una sesión de fotos de compromiso. Y para esa sesión vamos a ir al centro de Portland, donde tienen un jardín muy grande. Uno tiene que pagar para entrar, pero pues vale la pena, yo creo. No he ido yo, pero eso es lo que he escuchado. Antes de comenzar con este video, quiero que sepan que yo no soy profesional, ni tampoco intento creerme fotógrafa. Ellos me pidieron las fotos porque les gusta como yo tomo mis fotos y pues quería que supieran esto para que si de repente me comentan, me juzgan por esa razón, sepan que yo no soy fotógrafa, solamente tomo mis fotos y ya. ¿Ok? Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con esta sesión. Espero que les guste y me regalen su lindo like al final del video. Y si no, pueden dejar sus comentarios y eso me va a ayudar a mí muchísimo. ¿Ok? ¡Adiós! 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 La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Bueno amigos pues ya venimos a comer algo porque ya tenemos mucha hambre Pero les cuento que nos sacaron de un parque Si lo grabaste Oh es para allá Me ando quedando acá Bueno amigos como les decía antes de que me interrumpiera el elevador Es que nos sacaron del parque donde fuimos a tomar las fotos Y creo que se nos hizo muy mala onda Se nos hizo muy mala onda que nos sacaran pero ni modo Dicen que no dejan tomar fotos ahí Solo hacían las fotos Pero si pudimos Pero si tomamos unas ahí coladas Las vamos a publicar Y ahorita andamos aquí en el centro de Portland Como ven hay muchos edificios Si alguien reconoce este lugar por favor denle like Y Aquí Ok Y pues venimos aquí a un lugar de comida vegetariana Si verdad Ok ve un lugar de comida vegetariana Porque ya tenemos hambre Miren las palomas Bueno los dejo eh Aquí Todo lo que pidas es vegetariana Y sabe buenísimo Buenísimo ¿Cómo se llama? Se llama veggie grill Ok Todo lo que pidas Sabe Todo lo que pidas ¿Tienes sueño? M coumadras Un malo Un malo Un malo Un malo Un malo Un malo ¿Qué? ¡Mmm Muuuu ¡Mmm Sí Mi comida ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¿Vale? ¿Qué chup? Gracias Gracias Tiene la boca más grande Se mira mejor ¿Sabes? ¿Sabes que necesitamos un cuchillo? ¿Te agarras así? ¿Te agarras así? Te agarras así Miren esta carne ¿Verdad que parece pollo? Pues no es pollo Es tofu Y miren el guacamole Se puede comer saludable y bien rico Así que no hay excusas amigos Y miren aquí pedí un agua de pepino bien rica ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me pasamos de pepino? Empiezo otra vez de nuevo Me entojo que me pasara ahora un ice cream Mi amor ¿Una qué? ¿Aice cream? Un ice cream Es igual que yo Nada más come si quieres algo dulce Algo dulce Ya ves que a mí Yo estoy listo a poderme agarrar Ya estamos bien llenos Nos vamos a casita ¿A tiras? No, eso se deja en la cena Miren las estatuas No, eso se deja en la escena Bien, ¿en qué? No, eso se deja en la cena No, eso se deja en la cena Y en la cena Gracias por ver el video.